Barrio Ruebo, Barrio Ruebo... Aplausos a Jorge Rodríguez. Atención, atención, aprovecho para recordar, Jorge Rodríguez me llamó por teléfono cuando yo venía aquí en la cola. Recibí una llamada de Jorge Rodríguez como jefe del comando de campaña Bolívar Chávez para decirme que está todo listo en los 13.623 centros electorales, en los 13.623 VCH para mañana, domingo 22, el ensayo general de la victoria perfecta. El 1 por 10 por 10, están todos invitados. 1 por 10 por 10. La ruta de la alegría, toda la jornada, mañana 22, hay que chequear por teléfono, hay que visitar el 1 por 10. Me decía una muchacha universitaria ahora que ella tenía un 1 por 10, pero había llegado al 18. Muy bueno, le dije yo. Y ella personalmente mañana va a dedicarse a llamar y a visitar a los 18. Ahí tiene familiares, amigos, y a los 18 los deja listos para en dos semanas activar la maquinaria de la patria bolivariana.